La Municipalidad de Patagones informa El Intendente Sara recorrió los primeros trabajos de la obra de pavimentación de la Diagonal Mendoza El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara, visitó este martes por la mañana la obra de pavimentación que inició en el día lunes en la Diagonal Mendoza de Carmen de Patagones financiada a través del Plan Argentina Hace En el lugar dialogó con los vecinos que se mostraron agradecidos por la obra y manifestaron que responde a un pedido que lleva más de dos décadas de espera En la ocasión el Jefe Comunal mencionó que en esta oportunidad los trabajos abarcarán las calles San Lorenzo, Diagonal Mendoza, Calles San Luis, San Juan y Seferino Namuncurá Positivo encuentro se mantuvo entre el Ministerio de Turismo Nacional y el Municipio luego de las gestiones realizadas por el Intendente Municipal José Luis Sara junto a la Coordinadora de Programas Públicos María Sicon en el mes de marzo en el Ministerio de Turismo de la Nación donde fueron recibidos por el Director Nacional de Planificación y Desarrollo Sergio Castro se comenzaron a planificar diversas agendas abiertas en cuestiones referidas al turismo del partido de Patagones En este contexto, en el día de ayer martes funcionarios municipales y referentes del programa Experiencias Argentinas comenzaron a darle forma al programa que pretende instalarse en el distrito y busca generar mayor flujo turístico e impacto positivo en los destinos emergentes de cada provincia El Intendente Sara agasajó a la jugadora maragata de Beach Humboldt Ailín Urcino. El Intendente Municipal Ingeniero José Luis Sara junto a la Directora de Deportes Eliana Puñaloni recibió este martes en su despacho a la jugadora maragata de Beach Humboldt Ailín Urcino. La joven arribó al país luego de participar junto a la Selección Argentina de Juveniles Las Kamikases en el Mundial que se disputó en Grecia entre el 14 y el 19 de junio Durante la recepción que ofreció el Jefe Comunal Ailín contó detalles de su experiencia mundialista y dio detalles de los próximos compromisos Por su parte, el Intendente Sara destacó el desempeño de la representante maragata y le entregó un presente además de renovar el compromiso de acompañar las distintas instancias que afrontará la joven deportista Gestión José Luis Sara Intendente ¡Gracias!